Audio General Listo, no siento mas, vamos a empezar por agregar hielo en nuestra coctelera Vamos a agregar hielo, vamos a agregar una onza de ron Parse En este caso estamos usando 8 años, ron Parse 8 años Uno de los mejores ron del mundo definitivamente Nuestro invitado especial de día Una onza de ron Malibu que tiene un sabor delicioso a coco Vamos a utilizar ron blanco Que le va a dar carácter, le va a dar mucho aroma Y le va a dar un sabor a clorico mucho mas intenso Y ahora vamos a agregar los cubos en partes iguales Aproximadamente dos onzas Cubo de naranja y cubo de piña Vamos a chequear Solamente para integrar Y le vamos a agregar hielo fresco y nuevo A nuestra copa Colocamos por aca Y procedemos a servir el pastel Y para finalizar vamos a colocar un chorrito de granadina Que es la que nos va a dar el color Y un toque de sabor dulce A nuestro, porque es la parte que nos va a dar un color sumamente agradable Y bueno, no siendo mas Aquí lo tenemos Bahama Mamos Un delicioso pastel, muy tropical, muy pescante Se los recuerdo Síganlo en nuestras redes sociales como Tiki Potions Y siguen las redes sociales de Chavis Barbershop Y se enterarán de todas las promociones que tendremos para ustedes Listo, muchas gracias a ustedes Y ya saben, todos los productos que vieron en este video Los podemos conseguir en cualquier atienda local Son botales muy fáciles de hacer Y rompártelo podemos conseguir también en la licorera El Patriota O si gustan, un contacto directo, me llaman Y yo les consigo dar la botella A un buen precio también Y conociendo más Muchas gracias por todo Hasta la próxima Chau Chau